los niños de la calle son un problema social cada vez más palpable tal es el caso de angelito un niño de nueve años que nos dice a causa de maltrato familiar decidió irse de su hogar para refugiarse en las calles de la ciudad de tuxtla gutiérrez a decir por el pequeño ni su padre el señor daniel salazar anza ni su madre la señora verónica pérez hernández lo han buscado hasta la fecha estoy acá afuera porque mi mamá me pega mucho y por qué te pega tu mamá a ver porque me porto malo porque hago travesuras con que te pega un cable o con otras cosas como escuchar agua o algo que encuentra oye y no te ha venido a buscar tu mamá no no me ha venido a buscar desde cuándo no es por aquí también comentó estar en busca de una casa hogar para refugiarse ya que ha tenido que dormir en la calle y come de lo poco que le dan los policías y de la voluntad de la gente que transita por los parques y calles quisiera estar en una casa hogar que está en mi casa una vez este cuando encuentras un tantito la casa sucia este me pega como le hiciste para comer unos policías que me dieron una comida bueno ellos me están cuidando ahorita pues y donde dormiste este dormir en una máquina que está por acá de palomitas adentro casos como el de angelito se ven a diario en las calles hacemos un atento llamado a las autoridades correspondientes para solucionar y evitar casos como el de este angelito no piensas regresar a tu casa no la verdad no por qué porque puede ser que me vuelva a pegar mi mamá y como a mí no me gusta que me pegue no me gusta es la primera vez que te pega no ya tiene bastantes veces que me pega y cómo te sientes busco triste porque mi mamá me pega mucho noticias tbs chiapas punto com noticias tbs chiapas punto com